Recordemos que el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass Espinel, también el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y el ex asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, quienes están presos en la cárcel La Roca de Guayaquil por casos de corrupción, quieren salir de esa prisión o ir a otros reclusorios. En este sentido, pues, se busca el arresto domiciliario mediante nuevos recursos de habeas corpus. Para analizar esto, estamos ahora con el abogado y antropólogo Aquiles Herbas, además de analista jurídico y político y defensor de derechos humanos. Aquiles, qué gusto tenerte aquí en Noticias. Te saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. El gusto es mío y un honor por la invitación, completamente a su servicio. Muchas gracias, Aquiles. Empecemos con esto, ¿no? ¿Qué tipo de acción es el habeas corpus y, sobre todo, qué tipos de estos procesos existen en nuestro país? A ver, para conocimiento de la ciudadanía, un habeas corpus es una de las garantías constitucionales que no solo desde la vigencia de la Constitución del 2008, sino ya antes, el Ecuador ha reconocido en su sistema jurídico con el objeto de que en ciertas circunstancias a las que me referiré más adelante, personas sin poder puedan interponerlas frente al poder del Estado, la capacidad punitiva del Estado, en el eventual caso en el que se cumplan algunos requisitos. La historia del habeas corpus es una historia muy interesante, ¿no? Más allá de su terminología, es un término romano, etcétera, que vendría a ser una cuestión más técnica, el habeas corpus ha sido utilizado principalmente porque durante muchas ocasiones en la historia, también de este país, pero de muchos países del mundo, por ejemplo, no se sabía dónde estaba el detenido. Era una costumbre el abuso de poder mediante el cual los ejércitos, las policías, desaparecían momentánea o incluso definitivamente a las personas. Entonces, el primer origen del habeas corpus era que en 24 horas, frente a una autoridad que no sea la coercitiva, o sea, el ejército o la policía, la persona sea presentada para saber que está, que existe, que está íntegra, que no está siendo torturada, etcétera. Ese es el origen del habeas corpus, es un origen innegablemente necesario en la sociedad. Después fue ampliándose el sentido de esta figura y ha llegado a tres tipos de causales, en el caso ecuatoriano particularmente, ¿no? Cuando la detención sea arbitraria, ilegal, y esta tercera, que es la que más polémica causa, sea ilegítima, ¿no? Tanto en el momento en el que se provoca la detención, como en el momento en el que efectivamente una persona está cumpliendo la pena. Y esta tercera se está prestando a cierta discusión ahora en el París, porque la legitimidad también tiene que ver con aspectos de la garantía de la integridad del ser humano en el sistema carcelario. Entonces, hemos sido testigos que incluso ha habido una especie de uso abusivo de parte de los juristas que representan a algunas personas del habeas corpus, y esto está creando una polémica sobre la figura, pero hay que volver a la importancia de tener esta figura. Ahora, Aquiles, Jorge Glass está preso en La Roca, ¿no? Desde abril de este año, tras haber sido detenido dentro de la Embajada de México en Quito. Recordemos, pues, que incluso hay una crisis diplomática. Por ello, Glass estaba refugiado desde diciembre del 2023 en esa embajada, ¿no? Y sobre el ex vicepresidente hay dos sentencias en firme, por cohecho, asociación ilícita en casos de corrupción, el caso Soborno, el caso Odebrecht, y también procesado en el caso Reconstrucción de Manaví por presunto peculado. Pero, entonces, ¿aquí en cuál habeas corpus aplicaría nuevamente Jorge Glass? ¿Cuándo se puede presentar y si realmente, sobre todo, se está violando los derechos del ex vicepresidente o no? Te escuchamos, Aquiles. A ver, bueno, sobre el caso específico del señor Glass, habría que ver la forma en la que está siendo presentado este habeas corpus para dar un criterio mucho más prudente y pertinente. Pero sobre la línea de habeas que se han venido presentando, tanto por Glass y otros actores que están relacionados con la política ecuatoriana, hay que decir dos cosas. A ver, la primera es que no solo el habeas, sino los habeas data, las acciones de protección, las medidas cautelares, entre otras, están teniendo un problema. Y es que fueron pensadas para gente sin poder frente al poder, ¿no? Me voy a referir, antes que el caso de Glass, a todas las veces que ministros de Estado, funcionarios de los cinco poderes de Estado usan esto con el objetivo de ir trabando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto mucho en los concursos del Consejo de Participación Ciudadana, o lo hemos visto en los casos de destitución de los jueces. Ahí hay un uso notoriamente abusivo, porque la gente tiene que saber que las garantías constitucionales están pensadas para el ciudadano frente al Estado, y en el caso ecuatoriano también frente a otro particular, pero con una diferencia de poder. Entonces, cuando el Estado usa la garantía contra el Estado, ha desnaturalizado el sentido de la garantía, ¿no? Porque el Estado no es sujeto de derechos. El Estado tiene ciertas garantías, por ejemplo, defenderse cuando esté en un proceso, etc., pero no es un sujeto de derechos. En el Ecuador solo hay tres sujetos de derechos, la persona, el colectivo y la naturaleza, ¿no? Esto es lo primero. Ahora, sobre el habeas corpus en concreto, ahí tenemos un grave problema, Javier y todos quienes nos escuchan, porque si es que los 45 mil presos presentasen una acción de habeas corpus, todos podrían salir. ¿Por qué? Porque el sistema carcelario no vale casi nada. Es decir, en el Ecuador no está avalado lo que a veces mucha gente desea, y es que cuando alguien incluso comete una infracción que sea efectivamente imputable, el máximo grado de lo que tienes que perder es la libertad. O sea, la proporción frente a lo que cometiste es perder el valor más, uno de los valores más sagrados del ser humano, que es la libertad. Pero si lo que empieza a pasar es que en ese centro carcelario te empiezan a vacunar, te cobran los 10 dólares diarios, 2 dólares diarios que son, si no pagas te empiezan a torturar, tanto oficialmente como los que controlan las cárceles. Siempre empieza a pasar que no tienes medicinas, que no te atienden la salud. Entonces, efectivamente, no te están garantizando la legitimidad de la forma en la que tienes perdida la libertad. Entonces, el problema no es tanto que les den a personas como el señor Glass, el habeas corpus. El problema es que cuando les dan a unos, se entendería entonces que todos los demás lo merecerían, pero otra vez vamos a lo que le pasa siempre a este país. En este país, unos derechos tienen la gente con poder, con plata, con recursos, con influencia, con nombre, y otros derechos tienen la inmensa cantidad de gente pobre. Este es un gran problema. Si no todos seríamos, Aquiles, entonces, inocentes y víctimas, en todo caso. Ahora, Jorge Glass busca el arresto domiciliario mediante este nuevo recurso de habeas corpus, pero entonces, estimado Aquiles, ¿quién debe declarar su procedencia o improcedencia? ¿Y cuáles serían los plazos, los tiempos? Mire, el habeas corpus está claramente reglado. Primero, es de una convocatoria prácticamente inmediata. Cuando se presenta un habeas corpus, la audiencia tiene que ser en lo inmediato. Se dice 24 horas, por motivos de práctica procesal, puede demorar unos días más, pero en ningún caso puede ser en dos, tres, cuatro meses. Segundo, la procedencia es rigurosa, y aquí viene la parte en la que uno puede ser más exigente. Mire, las personas estamos en un momento delicado, porque por el hecho de que algunos usan mal la bicicleta, estamos hablando de eliminar la bicicleta, y esto no tiene sentido. No se puede hablar de eliminar el habeas corpus, porque algunas personas abusan del uso del habeas corpus, porque el rato que cuando querramos usarlo nosotros, necesitamos darle un buen uso a esta garantía, a esta bicicleta que nos tomó tanto tiempo conseguir, entonces ya no va a haber bicicleta, entonces no va a haber ni para el que la quiera usar bien, ni para el que la quiera usar mal. Entonces, ahí viene una clave. Lo que pasa es que el sistema de justicia tiene que ser más riguroso para motivar. Mire, hace cuatro meses salió una nueva sentencia a la Corte Constitucional con estándares mucho más exigentes sobre el principio de motivación. Entonces, no puede como juez decir que una persona, voy a ser exagerado en lo que voy a decir, porque realmente creo que el sistema carcelero está muy fétido, y esto no es lo que pasa comúnmente, pero tiene un lunar en la tetilla izquierda, y entonces, por lo tanto, efectivamente tiene que salir a tratarse. No va a pasar, entonces tiene que haber una garantía de motivación que no le permita a alguien fácilmente dar el habeas. Pero tampoco es menos cierto que, en efecto, hay cientos de miles de personas, por ejemplo, con enfermedades catastróficas que son incompatibles con el tratamiento que hay en el sistema de salud. Entonces, hay que dar los habeas corpus. Por lo tanto, los jueces, que en este caso serían constitucionales, y los que vienen, porque como usted sabe, en la consulta se aprobó que ahora haya jueces específicamente constitucionales, tienen que ser extremadamente rigurosos al momento de justificar que se ha percibido que hay una vulneración a una de estas tres garantías en el habeas corpus, ilegalidad, ilegitimidad y arbitrariedad. Y entonces empezar a darle buen uso a una buena bicicleta. ¿Pero hay atiso de que realmente se dé uso a esa bicicleta, como usted menciona, o realmente no hay garantías en el sistema judicial que se maneja y que tenemos los ecuatorianos? Mire, yo como jurista de derechos humanos he visto todo. Es decir, he visto ocasiones en que los jueces han dado garantías que uno no pensaba que iban a darlas en el buen sentido de la palabra. O sea, que realmente eran necesarias. Usted tiene personas que están 80 años de edad que uno ya, pues, o sea, digamos, entiende hasta humanamente que esa persona, incluso aunque saliese, no va a poder volver a delinquir. Tiene una enfermedad catastrófica, tiene una enfermedad incurable, no está siendo tratada, no tiene ningún sentido. Pero aquí mismo hemos visto a delincuentes de alta monta usar y excederse de esta garantía, y como ahora ya es público, efectivamente mal usarla. ¿Qué tiene que pasar? El sistema de justicia, mire, también tiene un sistema de autodecoración, pero que recién apenas está queriendo empezar a utilizar. Cada vez que un juez hace un mal uso de la garantía, un camino es que efectivamente sea enjuiciado penalmente si se cometió un delito. Pero otro camino también es que los jueces superiores pueden declarar inmediatamente, una vez que conocen la apelación, pueden declarar que ha sido negligente de forma manifiesta o que ha cometido un error inexcusable, según el caso. Y entonces, ayudar a depurar el sistema para que proceda el consejo frente a esa declaración de su superior a interponer un proceso administrativo. Entonces, otra vez, tenemos que aceitar la bicicleta, tenemos que hacer que funcione, ciudadanos, ciudadanas. No podemos perder las bicicletas que hemos logrado, tenemos que hacer que funcionen hasta cuando sea. Tenemos que persistir con esperanza hasta que se usen bien las instituciones que se han conseguido históricamente. Aquiles, depurar las instituciones, mencionamos aquí, ¿no? Pero escuchamos y analizamos también, ¿no? La abogada de Jorge Glass solicita ya que lo trasladen al ex vicepresidente a la casa de su madre para que reciba atención médica, según dicen. Y además Glass rechaza todos los cargos en su contra y se declara un perseguido político. ¿Avias corpus aplicable, Aquiles? Una cosa en cada andarivel. El señor Glass, en el andarivel de la discusión de su inocencia, tendrá que llegar hasta la instancia que tenga que llegar. Finalmente, si agotarán las nacionales, podrá proceder a las internacionales. Las internacionales son rigurosas. Si en algún momento se verifica que hubo una persecución política, se tendrá que efectivamente resarcir esos derechos. Yo no soy juez, no me atrevo a decir si sí o si no, porque hay que leer todo el expediente, ¿no? No hay que hacer opinología sobre un caso de justicia. Pero ese es un andarivel. El otro andarivel es que el juez que reciba esta acción va a tener que evaluar lo más científicamente posible, basándose en lo que le digan médicos altamente cualificados para ver si en efecto todo este procedimiento de tipo carcelario con el señor Glass ha terminado no afectando su salud. Y esa salud, en términos correctivos, puede ser garantizada con un habeas corpus. Pero le vuelvo a insistir, el problema es que como sociedad estamos avalando que se creen sistemas infernales de cárcel. Entonces, el problema es que cuando una persona sale por esa garantía, se vuelve a poner en debate todo. Es decir, está bien nuestro sistema, está rehabilitando a la gente y la sociedad tiene que preguntarse esto. ¿Qué quiere sociedad? ¿Quiere que la gente que cometió un delito sea vengada en estos infiernos dantescos llamados cárceles? ¿O quiere que se recupere? Porque si se recupera va a ser menos probable que le vuelvan a cometer el delito. Pregúntese eso profundamente, apreciado ciudadano y ciudadana. Yo prefiero lo segundo. O sea, prefiero que se rehabilite la gente. Tiene que rehabilitarse porque si usted tiene 45 mil personas, pero es que entendamos esto, que no se rehabilitan, entonces va a tener posiblemente el doble, el triple de ese dato otra vez de delitos adentro o afuera de la cárcel, porque además es una estructura mafiosa controlando las cárceles. Aquí lees un poco más de lo mismo con Wilman Terán, que habla de que recibe tratos crueles, inhumanos y degradantes en esa prisión. Está claro también el tema de la prevención, de la rehabilitación y de la reinserción, un tema que está pendiente en nuestro país. Aquiles, muchas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Claro que sí, siempre a su servicio, Javier, y por supuesto de tan maravilloso medio de comunicación. Un abrazo hasta Guayaquil. Muchas gracias al abogado Aquiles Álvarez, Aquiles Álvarez, Aquiles Herbas, Aquiles Herbas, Aquiles Álvarez, nuestro alcalde en Guayaquil. Aquiles Herbas, analista jurídico y político, además de defensor de los derechos humanos, analizando los procesos de avias corpus.